A verán, les demostraré que sigo siendo el consentido. Pronto comienza a cambiar, cambios extraños que hay en mí, cambios, cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna, me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están. Y el remedio que me queda es aguantar, fui temido y respetado, pero se acabó. Y perdí el amor de quien he amado yo, quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Cambios, cambios extraños que hay en mí, y no hay duda alguna. Cambios. Cambios. Cambios.